... Sí, estamos con el Dr. Robelli. Por eso te estaba haciendo señas, porque me parece que... Yo no te estaba mirando, había arrancado yo ese hablar y... Horacio Robelli, ¿estás en línea? Yo les escucho perfectamente y buenas tardes a todos ustedes. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar presente. Acá Juan José Belomo y Ricardo Sazón en el programa Con el Diario del Lunes. Bueno, algunos economistas parece que se perdieron en el Diario del Lunes, ¿no, Horacio? Inventan cosas, permanentemente hay una... Ha interesado lo que se llama lo fucking up o la pobreza, o sea, están acostumbrados a hablar de cosas que no existen pero que le hacen creer a la población y muchas veces pasan como autoprofecía que parcialmente se pueden cumplir o no. Pero esta es la tarea que hacen, hacen una permanente posverdad de los hechos, hacen una lectura interesada de los hechos y eso es lo que tratan que la población lo tome como cierto para su puro y exquisito beneficio. En el caso del manejo cambiario, esto es claro y tajante. A lo único que beneficia la devaluación, a lo único que beneficia la suba del tipo de cambio es a los que jugaron plata y los exportadores. Los que vivimos de a pie, los que vivimos en nuestro salario, la suba del salario, la suba del dólar significa caída del poder adquisitivo del salario. Como ven y Horacio, en este momento el dólar lo tenemos planchado, 151 está en el mercado negro y como que está a la baja, ¿no? ¿Qué es lo que vos estás observando? Bueno, pero también la apuesta fue muy fuerte, digamos. Ellos tienen mecanismo para presionar. Fíjate lo, Chiara y Sheck, Chiara es la cámara de industria aceitera y Sheck la cámara de exportadores materiales, que son el 65% de las exportaciones del año pasado. El 65% de las exportaciones son los productos agroindustriales. Y en realidad son 10 grandes, bueno ahora son 9 porque Vicentín cayó, pero si tomamos el 2019 son 10 grandes exportadores. 10 grandes exportadores tenían el 91% de las exportaciones, o sea Cargill, Lencor, Cofco, ADM, Bidre, Bunge, Aceitera General de ESA, Aceitera General de ESA, GD, Molino de Gabro, que es la visión exportadora de Molino de Pérez Compán, de Molino de Río de la Plata, y Vicentín. Vicentín ahora cayó afuera y lo que dejó Vicentín lo está exportando. La ignota empresa hoy y sobre todo Oriaginosa Moreno, que pertenece al grupo Lencor. Bueno, pero independientemente eso son 10 empresas las que hicieron el año pasado, el 91% del 65% de las exportaciones de Argentina. 10 empresas. No hay que buscar mucho. Fica echándote a 10 empresas, se puede dar cuenta de lo que hacen. Bueno, lo que hacen están liquidando en cuenta gota las exportaciones. Están ingresando, se habían comprometido, porque ellos tienen un consejo, es el Consejo Agro Industrial Argentino, se habían comprometido a exportar y a liquidar esas exportaciones, y por supuesto no cumplieron, y esa menor oferta presiona fuertemente sobre el tipo de cambio. El gobierno salió a convalidar el tema con colocación de títulos de deuda, ajustables por el IPC, por índice de peso al consumidor, ajustables por el precio, que es el bonzer, porque el zer es el coeficiente de digitalización de referencia que se basa en el IPC, el bonzer, y después los bonos dólar-linken. Todo es en peso, se conforman en peso, pero se ajustan de acuerdo al valor comercial del dólar. O sea que el gobierno, subiendo riesgos, trató de, con medida de mercado, trató de que no crezca más el tipo de cambio, y como decís vos, quedó entre 151 tipo comprador y 158 tipo vendedor el mercado paralelo. Horacio, suponemos ahora entonces que si el dólar se mantiene, o el mercado cambiario se mantiene más o menos estable, ¿podemos entrar en un círculo virtuoso de donde haya crecimiento, donde haya trabajo, donde haya mejores condiciones para la economía argentina? Mira, la Argentina tiene todas las condiciones para que sea, porque nosotros vendemos alimentos. La Argentina es solamente el 0,3% del PBI mundial. De la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, nosotros solamente somos el 0,3%. En realidad son datos del año 2019, pero no es el mismo distinto ahora. 0,3%. Sin embargo, somos el décimo exportador de alimentos del mundo, el décimo. Y el tercero en Choja, con todos sus derivados, harina, pelleta, aceite, somos el tercero en Choja. El Porto Rosario, en realidad las 31 terminales portuarias que dan sobre el Porto Rosario, esos 70 kilómetros que van desde el Churro Rosario, Arroyo Osetco, hasta el norte, hasta Timbúes, es donde más toneladas de productos agroindustriales salen del mundo. El año pasado salieron 80 millones de toneladas entre aceite, harina, pellet y granos, 80 millones de toneladas. Y el segundo fue el puerto New Orleans, en el estado de Louisiana, con 66 millones de toneladas. O sea, el segundo de la Argentina tiene un perfil de exportador y un perfil de ingreso asegurado, porque el mundo puede estar parado, pero no puede dejar de comer. Entonces, eso lo tiene asegurado. Lo que tiene que asegurar es que es impulsar el mercado interno. Si la Argentina aumenta los salarios y aumenta los puestos de trabajo, crece como estas flores rústicas de campo de la noche a la mañana. Como hizo Luis Torquino cuando llegó en plena crisis en mayo del 2003, con una tasa de subacción del 25%. A él lo eligieron solamente el 22% de los votantes. Él mismo decía que tenía menos votos que desocupados, y sin embargo, en cuatro años la Argentina crecía hasta esas temas. Lo que vos nos estás contando, a mí me hace pensar en los famosos términos del intercambio, ¿no? Porque si la economía argentina es el 0,3, pero es el décimo exportador mundial de alimentos, ahí hay algo que no funciona bien. Bueno, esto hay varias razones, digamos. Por un lado, porque el mundo de esos términos intercambios, que era una propuesta que han hecho los desarrollistas, Seychocurtado, Comalgo Zungel en Chile, Previch en la Argentina, tenía más que ver con la industrialización borsada que se había hecho en la década del 50 y del 60, pero ahora, con el mundo industrial que ha pasado al eje asiático, sobre todo a China, ellos necesitan alimentarse. O sea, el problema que tiene China es que ellos pueden producir muchos bienes industriales, pero no tienen agua ni territorio para producir la cantidad de alimentos para abastecer a 1.400 millones de personas, como son los chinos. Y eso es lo que se obliga a importar alimento. Bueno, esta situación hace que se mantenga fuerte el precio de los alimentos. De hecho, la soja ha superado los 440 dólares de la tonelada, y el aceite, los 900 litros de aceite, en los 900 dólares de la tonelada. O sea, que estamos en una situación de auge de los precios de los alimentos, y la Argentina debería aprovechar esta situación para tener mayores ingresos, liquidez, exportaciones, etcétera, etcétera, y no lo hace. Horacio, dos preguntas quería hacerte. Una, ¿cuándo estimás vos que el sector va a empezar a liquidar todos los granos que no está exportando? Y otra, que estaba relacionada y no, es, ¿qué medidas se puede tomar para incentivar el trabajo, para construir nuevos puestos de trabajo en esta Argentina de hoy? Bueno, la primera, mirá, ellos no van a liquidar hasta fines de marzo, principios de abril, de año que viene. ¿Por qué? Porque ahí viene la cosita gruesa y ellos necesitan vender, porque por más que estén en empresas importantísimas, en ese caso, de Encor, de Bunge, o de New Dreyfus, ellos necesitan proveer al mundo, y la Argentina es un lugar donde ellos venden al mundo. Entonces, esas mismas empresas van a especular menos, nunca dejan de especular, pero van a especular menos y van a empezar a liquidar exportaciones cuando necesitan vender la cosita gruesa. Y ya te digo, el Puerto Rosario es donde más salen productos agroindustriales del mundo. O sea que, para fines de marzo, principios de abril, ellos sí o sí van a liquidar exportaciones, van a vender y van a hacer ingresar esos dólares de las exportaciones. Eso por un lado. Por otro lado, lo primero que había que hacer sería declarar la emergencia cambiaria. Fíjate que asume el gobierno de Alberto Fernández y declara la emergencia económica, social, sanitaria, y no declara la emergencia cambiaria. La emergencia cambiaria es fundamental, porque es por revertir la carga de la prueba. Por un lado, los obligaste a liquidar en forma perentuaria sus exportaciones. No hay que esperar nada. Pasaron 180 días, le das a los sumos 5 días hábiles para que liquiden. Por la emergencia cambiaria tienen que liquidar, yo sí. El gobierno no le pertenece a ellos, sino que le pertenece a la sociedad. La emergencia cambiaria marca eso. Y, por otro lado, voy a invertir la carga de la prueba. Si vos haces una prueba y te encontrás con que hay dinero, con que hay dinero argentino, con que hay euros, hay reales, hay dólares, decís, ¿y esta moneda qué hace acá? Entonces le confiscás. No tiene que esperar que vaya a la justicia. Va a la policía y le confiscan porque la emergencia te permite confiscar ese dinero que el reparto tiene. Hasta que ellos demuestren en el juzgado que esto lo tienen seguido por tal cosa. Así que lo pueden demostrar. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Declarar la emergencia cambiaria. Con esta medida de declarar la emergencia cambiaria hay un viejo decreto, el decreto 2581 de 1964 que recibió durante 53 años hasta que Macri por el decreto 893 de 2017 lo derogó. El decreto 893 de 2017 tiene dos artículos. El primero que deroga el decreto 2581 de 1964 que era la emergencia cambiaria. Y el segundo comuníquese. Bueno, te da cuenta que en esta barbaridad vos querís eliminar ese decreto y volver al decreto 2581 y este gobierno no lo hizo. Eso es fundamental. Y después para impulsar el mercado interno es muy fácil lo que hizo Mr. Kirchner aumentar salario por decreto aumentar jubilaciones por decreto alguien le va a pagar. Cuando la Argentina crece se recauda más impuestos se aumenta el nivel de actividad aumenta la producción se genera más trabajo y la Argentina crece vos tenés que impulsar fuertemente el mercado interno ¿por qué? Porque pese que es estratégico el mercado externo más del 70% 7-0 70% de lo que producimos se destina al mercado interno. ¿Quién le decía vos le ponés plata de conchillo al pueblo y el pueblo consume? Y si el pueblo consume les empezará a tener que hacer esa demanda. Van a comprar más trabajadores van a comprar más insumos más materia prima más materiales más combustibles y la Argentina entra a funcionar y entran todos los engranajes de la cadena productiva relacionarse y volvemos a crecer. Horacio con la acción de tu respuesta ahora lo dejo hablar a Ricardo pobre que me está mirando que quiere hacer una pregunta. ¿Por qué? Yo no escuché a ningún economista hablar del tema de la emergencia cambiaria. ¿Por qué vos crees que no se pone esto sobre el juego? Porque hay interés son 10 bancos privados que manejen en el mercado cambiario 10 bancos privados así como se puede decir los nombres de los 10 bancos privados empezamos por el HCBC el Citi el Superbill el Bilbao de Calla el Banco Santander el Macro por lo menos que sea Puerto Brito el Macro el Galicia el BNB Paribas 10 bancos manejan el mercado cambiario bueno esos 10 bancos y esas 10 empresas tienen mucho poder en la Argentina y hay muchos funcionarios que le sirven a esos a esos bancos y a esas empresas por eso que no se habla de la emergencia cambiaria como tampoco se habla de la herodía del Paraná que en abril del año que viene vence la concesión del dragado y de varios puertos concesionados todo eso se tiene que comunicar y hablarse no lo hablan porque hay interés tan sencillo como eso hasta los sindicatos no el sindicato bancario pero si el sindicato de los que trabajan en el dragado y el río Paraná acuérdate lo del vino caliente Juárez toda esa mafia toda esa rufla viven de lo que no de lo que no se declara de lo que está en negro bueno acá hay que poner la lupa acá hay que trabajar porque son los ingresos reales del país bien bien lo dejás satisfecho con la respuesta y preocupado con la situación ¿no? es tomar decisiones esto es fundamental Néstor tiene que ganar su gran historia como la ganó Maradona porque siempre toman decisiones no estás esperando el consenso de la máquina nunca lo va a recibir porque los poderosos jamás tienen campeonada acá hay quienes se benefician vos tenés 9 millones de personas que esperan recibir el IFE vos tenés 9 millones de personas que esperan recibir el IFE y la mayoría que se enriquece día a día hora a hora con estos negocios en un santo con el dólar con el mercado financiero mira los bancos sin prestar ganan plata esos 10 bancos te digo ganaron por fin 7 millones hasta agosto ganaron 404 mil millones de pesos solamente dándose vuelta y prestándose al Banco Central ganan plata por no prestar a la gente por no prestar a la población con eso no hay un precio en el mercado no hay un precio para pequeñas empresas no hay un precio para hacer viviendas no hay nada bueno esto hay que cambiarlo y el cambiarlo se toma con decisiones pero hay que tomar las decisiones justo tocaste un tema que nos preocupa tocaste el IFE y el IFE que se decidió no hacer un cuarto pago y en una situación social la verdad que es alarmante para los que conocemos un poquito y estamos en contacto con los territorios con los barrios la situación está muy muy dura vos crees que estamos haciendo un ajuste no no otorgando el cuarto IFE o crees que esto es parte de una situación que debía acomodarse a una pospandemia o una semi-pospandemia lo que pasa es que el gobierno también es víctima de es víctima de la situación fíjate el gobierno de solidaridad absoluta el gobierno nacional se hizo cargo del COVID-19 equipó 14 hospitales de cero 14 hospitales de cero equipó creó programas de salud asistió a la población con los ATP con el IFE hizo todo la vida y para ver esto le provoca un fuerte déficit fiscal el déficit fiscal que quiere este año no va a ser menor a los 2 billones de pesos 90 mil millones de dólares para fin de año el déficit fiscal está apositado en no menos de 20 mil millones de dólares pese a que está contemplado el ingreso este de los aportes a solidaridad y esto que son 350 mil que va a 300 mil millones de pesos pero tiene 2 billones de pesos de déficit fiscal 2 billones unos 20 mil millones de dólares se da cuenta que es imposible poder publicar política fiscal cuando lo tenés en el IFE es el IFE que tiene que pagar son cuillos que tiene que pagar son trabajadores que le den plata son contratos que no pagaste licitaciones que no pagaste cosas que tenés plenadas son compromisos asumidos por el Estado son 20 mil millones de dólares porque no solamente tiene una deuda externa sino también tiene una deuda interna bueno para negociar esto para aceptar esto vos tenés que ponerte a pensar quién realmente lo va a pagar hay que hacer una profunda reforma tributaria para demostrar quién va a pagar estos 20 mil millones de dólares con que cerramos el déficit este año 2020 finalmente Horacio ¿qué le dirías a tus colegas que anunciaban hace pocos meses que íbamos a tener una hiperinflación? son son mercenarios gente comprada por quien interesa vos tenés 10 bancos y 10 grandes deportadores que le interesa 10 y 10 por supuesto son bancos de alicia son varias familias no digo que no sea mucha gente pero son 10 bancos 10 bancos privados y 10 grandes empresas acopiadoras y comerciadoras de productos agroindustriales fiscalizás a 10 empresas a esos 10 bancos y vas a ver cómo se soluciona el problema y todos estos de criba que reciben sueldo lo que marcan en el negro van a dejar de cobrar si dejan de cobrar no van a ir a sangre que dicen y no van a tentar contra el salario cuando ellos hablan de la hiperinflación y hablan de la devoración al trabajador detrás al que están perjudicando ya el jubilado o al trabajador que tiene un menor poder adquisitivo del salario nominada que cobra o de la jubilación nominada que cobra bueno Horacio te agradecemos muchísimo te agradecemos muchísimo como siempre tu participación nos has aclarado cosas los todos cada vez que participas aprendemos algo nuevo esto de la emergencia cambiaria me va a quedar grabado en la frente para consultarlo con el próximo que digas que hay que hacer te agradecemos y te invitamos como siempre para hacer nuestra consulta en otro en otro programa muchachos cuando ustedes quieran para mi siempre es un gusto conversar con ustedes ¡Gracias!